Maduro, te limita a la hora de romper su cumbú Toma, 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 Toma Vamos a hacer par de huecos Vamos a hacer cocinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la nave Dale, ponte, te quieres ni fumar, no, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de huecos, cociname, don Los rupos ya en el bizco, te lo acaso Y el que no baila se lo mete al boy Tú te imaginas tú y yo por ahí Con una notita en high Me corto bonito Tú no eres bebecito, tú eres bebesoto And I hope when I sound it too desperate I love it, I love it, I love it Pero las tetas son plastic Tiene una dumen, parece que hace fasting Pero cuando comes, se lo traga, no lo mastic Bum 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 No quiero soltar, no quiero amarrarse, solo quiero Party, 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 party Y las dos perros que todavía son mías Una dominicana que juega a bombón Juga, juega a bombón La de Barcelona But it's a burglary They got pieces, how did he be? But it's a virgin piece, virgin, virgin Oh, Dios, que esta buena nota Y quiere perrear y coger una nota Yo, te asusté esa nalgota cuando tú quieres Por ti paso el día con esto Veniente al ser, veniente a ti Veniente al ser, eso es una historia Are you okay? Like really? I'm fine If I'ma be sad, I'ma do it with possessed And shake these feelings off my ass Define me in some gr- Y las dos perros que todas son mías Una dominicana que juega a bombón Juga, juega a bombón La de Barcelona No te quieres ni fumar nada, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacos y na meto Si no te veo par de veces, mi paciencia agota Y de seguro, un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como un cachet de porte Morenita, como el Creepy Yabina del Norte Me gusta tu corte, tu pulito y tu porte Can I steal it from you? To memorize the way Me tienes como serpiente cobra bailando pa' ti Better control much, it's just a voodoo It's a voodoo No te quiero llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar serpita de tu boca Y las dos perros que todas son mías Una dominicana que juega a bombón Juga, juega a bombón La de Barcelona I wanna have some fire with you Put my mind on your body And your body on my mind Eo, ponte en cuatro, chin a cama, mami, ve No, 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 así no Ahí Mesa 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 que más aplauda Señores pasajeros Quiero que os avocen muy bien los cinturones Porque os espero un viaje bastante agitado a mi imperio ¿Te ves? Vamos a ver Hoy se quiere soltar No quiero amarrarse Solo quiero estar junto a ti, nena Por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz I have rapped in a program I did a Weird Weekend's episode about rap Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle It folds I'd like to see you wiggle wiggle For sure I think you wanna dribble dribble You know Riding in my Fiat Yo Yo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a verte Just wanna have some fun With you Put my mind on your body And your body on my mind Te voy a dar castigo Como si fuera mon amigo Mamma mami Yo te quiero cumpar Baby a mi lado Bicho ansioso Hey Hey Quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Se parte de este Hey Baby yo quiero darte Pero buena noche Porque te apuestas No creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comió otro culo Pero pensando en tu cara Que no me voy a dar la permanencia Que no me voy a dar la misma Y yo que no me voy a dar Y yo que no voy a dar la misma Y yo nunca se va a llevar Y yo nunca se va a llevar Está noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia ¡Gracias!